Es un gusto presentar para Simplemente Corrientes el Bagual, conocer en detalle sus instalaciones, que se renueva permanentemente. En Avenida Independencia 3655, el Bagual sigue incorporando novedades a su shopping rural, siempre atento a lo que el hombre de campo necesita para la tarea de todos los días y para el desarrollo de su establecimiento agrario. Recorrer la talabartería es disfrutar de la gran variedad de insumos para el caballo y su jinete, bajadores, cochinillos, estriberas, lazos, muserolas, josiqueras, cabestros, estribos, maneas, pehuales, bastos, lomillos, encimeras, cabezadas, frenos, mandiles, pretales, bozales, monduras, espuelas, hinchas, riendas y martingalas, por solo nombrar algunos de los accesorios que forman parte de la vida del jinete. Ya se trate de su actividad diaria o para la práctica de algún deporte. Lo que busque, sin duda encontrará en la talabartería del Bagual. Damos una vuelta de página y ponemos en primer plano todo lo necesario para preparar una comida bien de campo. Para lograr esos sabores tradicionales, a no dudar, la cocción con leña concentra esos gustos irresistibles. Ollas, cacerolas y sartenes de hierro fundido, pavas, paelleras y discos en una relación de calidad y precio que valen la pena. Para quienes prefieran algo más exclusivo están las cocinas a leña. Hay modelos con patas, horno y calientaplatos. Si piensan herramientas para el hombre de campo, siempre están al pie y listas para usarse. Palas, picos, escardillas, machetes y rastrillos. Parecen en vías de extinción, pero no, ya que un trabajo artesanal siempre requiere de ellas. En nuestra recorrida por el Bagual nos detenemos en la veterinaria, un sector muy completo, con medicamentos, insumos veterinarios y nutrición de calidad que brinda soluciones y bienestar a la población del ganado vacuno y equino. Este fin de semana también le mostramos la sección de instalaciones rurales, un rubro que el doctor Oscar Beltrame conoce la perfección y que desde 1996 lo desarrolla con calidad y conocimiento leal en la materia. Tranqueras, molinos, mangas, tanques australianos, alambrados, postes, varillas, toriles, incluyendo todo lo necesario para armar y completar un establecimiento ganadero. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que a partir del mes de junio y hasta el 13 de julio, coincidente con el 25º aniversario de la participación de la familia Beltrame de la peregrinación a caballo de San Luis Aitatí, quienes acerquen alimentos no perecederos y artículos de limpieza al local del Bagual se harán acreedores de un voucher de 100 pesos, en tanto quienes aporten pañales para adultos, la bonificación será de 400 pesos, siempre para gastar en el local. Cabe destacar que todo lo recaudado será a beneficio del cotolengo Don Orione de Itatí. ¡Gracias!